Rusa de 26 años, tiene 22 hijos y piensa seguir hasta llegar a los 100, Ugi. Tú te imaginas que uno se vuelve loco con un solo bebé, Ugi, y ella quiere llegar a tener 100 hijos. Vamos a leer el artículo, Ugi, para entrar en contexto sobre esto. Cristina Osturk, de 26 años, y su esposo, a pesar de su joven edad, son padres de 22 niños, cuyas edades oscilan entre los 2 y 3 años, un hecho que ha dejado sorprendidos a muchos internautas. Como era de esperar, Osturk ha utilizado la gestación subrogada, lo que le ha permitido tener hasta 20 descendientes en tan solo un año. Nacida en Moscú, Osturk reside actualmente en Georgia y desde hace algunos años ha emprendido la tarea de procrear con el objetivo de llegar a tener 100 hijos. Sus intenciones han generado controversia en las redes sociales, donde algunos usuarios consideran que se trata de una decisión irresponsable. La joven comenzó su viaje hacia la maternidad siendo madre de una niña que comparte con su expareja. Posteriormente conoció a Galip Osturk, su actual esposo, con quien decidió tener 21 descendientes. Aunque no tiene claro cuántos hijos más desea tener con Galip, Cristina no tiene planes de detenerse pronto, afirmando, no sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final, todo tiene su momento, según declaraciones de la joven. Bueno, Ugi, yo veo es una barbaridad y sí estoy de acuerdo que es irresponsable hacer eso. Y también, Ugi, yo me imagino que para tener todos esos hijos hay que tener mucho dinero, Ugi. O sea, estamos hablando de mucho, mucho dinero. Entonces, yo no sé cómo a la gente se le ocurre de hacer tanta locura, Ugi, porque tener tantos muchachos, ya cuando tú tienes, mira, tú tienes uno, tú tienes uno y la cosa bien. Pero ya cuando tú tienes dos, la cosa ya se va poniendo peor y el bolsillo también se va ajustando. Pero 22 muchachos, Ugi, ¿qué tú dices de eso? Que debe tener una economía bastante próspera. Y la tiene, porque para utilizar vientres subrogados es porque tiene la plata para pagarle a otra gente para que se embarace por ella. Claro. Para los que no saben, eso es vientres de subrogados. Porque ahí leí varios comentarios en el documento que decían que había un mal cálculo, que había empezado a parir a los 10 y creo que no prestaron atención en la parte, en lo que dicen de que ella... Claro, señores, porque yo no soy doctor, pero me imagino que clínicamente una mujer no puede tener 26 hijos así por así, de que haciéndole cesárea y de que por ahí abajo, de que normal. Bueno, yo conozco una que es joven que está en redes, que tiene 10 muchachos. Pero así, o sea, pero natural. Que son de ella, que son de ella. Ah, pues disculpen mi ignorancia, pero yo digo que eso tiene que hacerle un daño gigante a una mujer. Claro, el cuerpo se desgasta mucho, pues no. Cuando viene a ver también ella que ha tenido 10, puede ser que haya tenido 4 embarazos gemelares, ¿no? O sea, no sé, pues. Claro. Puede ser, o en alguno haya tenido trillizos. Pero 26 hijos. 22. 22, perdón. Eso es demasiado. Mira, hoy por hoy, por eso, vuelvo y repito, yo pienso que es una gente que tiene una economía muy, muy próspera. Pero también es cierto que en muchos países con falta de educación sexual y con falta de educación en planificación familiar, hay muchachas que no solamente se llenan de 3, 4, 5, 6. O sea, tienen un montón y empiezan a parir a los 13, 14 años porque no les han enseñado absolutamente nada. Y se entiende, ¿no? Cuando hay falta de educación, este tipo de situaciones pueden pasar. Ahora, lamentablemente, también ya cuando son adultas hay muchas que por creencias religiosas también no paran de tener hijos, aunque su situación económica sea una desgracia, ¿no? Porque ven pésimamente mal ante los ojos de sus creencias, ¿no? Ante los ojos de sus creencias. O sea, claro, porque hay muchos que se cogen de temas que no vienen al caso, ¿no? Porque también yo pienso que si ellos se van a basar en decir que no, porque Dios ve mal que una mujer se cuide, yo pienso que Dios no va a permitir o no, no que no va a permitir, no va a haber con buenos ojos que unas personas se pongan a tener hijos irresponsablemente cuando no tengas ni siquiera con qué alimentarlos, o sea, poner a unos niños a sufrir, pero ya depende de la educación, la economía y todas las cosas que se presenten para tú decidir tener o no tener, ¿no? Mucha gente es libre, o sea, somos libres en realidad todos de decidir qué quieren hacer, ¿no? Pero yo pienso que todos tenemos que tener un poquito de sentido común y de responsabilidad para las cosas que vamos a hacer. No solamente por lo que nosotros creemos, sino porque los bebés, los niños, no son un juguete y ellos van a pagar las consecuencias de las decisiones que nosotros tomemos. Si una persona con muy bajos recursos tiene estas creencias que yo te digo y decide que no se va a utilizar un método de planificación familiar, sino que piensa seguir pariendo porque esa es su forma de tener o de creer en que así se lleva una familia, no piensa en que esos niños están creciendo en un hogar donde no les alcanza para alimentarse, no les alcanza para vivir bien y los exponen a coger un montón de enfermedades y demás cosas, pues no, pero cada quien es libre de eso. No sé ustedes, pero yo siento que el gobierno debería prohibirle a esta pareja que ellos lleguen hasta los 100 hijos. Pero si tienen los cuartos. No, yo sé, porque van a haber mucha gente ahí que quizás me escriban y me digan, pero si le da la gana de tener 200 que lo tengan, pero lo veo irresponsable y también lo veo como ella misma lo dice, que es un reto para ella llegar a los 100 y es como si fuera un juego y eso no está bien. No está viendo la responsabilidad que acarrea ella. Pero, pero, como dicen en República Dominicana, cada loco con su tema y si ella quiere llegar a los 100, ojalá que le vaya bien y que esos niños... Por lo menos nosotros con dos ya... No, ya, ya está ahí nada más. Nosotros nos quedamos con dos, señores, porque de verdad, ya ustedes saben. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse y déjenme su opinión en los comentarios para ver si ustedes están activos. Mi gente, esto es Xeneco Show junto a la Ugris.